El retén de los encapuchados no fue el único que detuvo a Claudia Sheinbaum en Chiapas. También la pararon simpatizantes de su propio partido, como nos decía nuestro compañero. Le hicieron saber que están inconformes por las designaciones de candidatas y candidatos a cargos locales. Los mandan a matar con sus sicarios. El güero Tentilla está secuestrado. Compran la línea, compran la red nacional. Con Eduardo, es la misma línea que trae la misma. La línea de güero Velasco. Hace tres días bacharon la carretera porque usted venía por este rumbo. Si no, tuviera más peor esa carretera.